Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás hoy? Déjenme un momento, voy a prender la cámara. ¿Ahí está el primer despeinado? ¿Se está peinando ahorita? No, no. Ok. Kevin, Aldair, Álvarez. Bien, vamos a ver. Recordemos un poquito la semana pasada, con ustedes solo tenemos clase los lunes, Only Two Mondays. Yo sé que a ustedes a veces se les olvida todo, no sé si será la nueva juventud o qué, pero les digo algo y hasta las 12 ya no se acuerdan. La semana pasada, the past week, we have about family events. Ok. Eventos familiares. In the family events, we have a dinner, for example, we have a wedding, we have a graduation. En ese caso, nosotros aprendimos, como los diferentes wishes, aprendimos, best wishes, firewalls, and greetings. Que los greetings son los saludos. Good morning, good afternoon, hello, hi, what's up. Que tenemos saludos formales e informales. Luego, también tenemos los que son los firewalls, que son la forma de que usted se despide. Bye bye, take care, see you soon, see you later. Y tenemos the best wishes, mejores deseos. Congratulations. Have a good day. ¿Qué más tenemos? Thank you for coming. Entonces serían best wishes, ¿verdad? Ok. También vimos el vocabulario o palabras para poder nosotros escribir un texto. Que tenemos textos informales, ¿verdad? Para todo eso. Más que todo cuando escribimos un correo, para una invitación, queremos invitar a alguien a un evento donde una familia, ya sea, family, over family, o personas aledañas a nosotros. Entonces nosotros podemos utilizar el correo electrónico en estos casos un mensaje de texto. Y ahí la gente, reply, the message, or the email, and they answer if they come, or they will come, or not. Ustedes, qué calor. Es la misma. Lo siento. Yo sé que muchos les hizo agua la boca el café, pero lo siento. Ok. Today we're going to start the class with another topic that's the page 14. Page 14. Este, fíjense, yo no les voy a tomar fotografía al libro si lo voy a proyectar. A todos ustedes tienen que tener a esta altura el libro. Ellos van dos semanas atrás, prácticamente, del libro. Ya dos semanas que yo les he dado prácticamente el libro para que ustedes puedan comprarlo. Y ahorita automáticamente tienen que tenerlo. En las presentaciones, yo solo les voy a escribir cosas importantes como el study chart, que es la información, la estructura. Vamos a ponerlos a trabajar y ciertas actividades. De lo contrario, usted va a trabajar en el libro. Entonces, vamos a comenzar. We're going to start the class. And, the topic number two is going out. Going out. Cuando usted, go, wherever place. O usted sale a algún lugar. Ella le está preguntando a él, porque está mal, ¿verdad? Well, maybe next time. What a nice party. Oh, what a nice party. But you can dance, Miguel. Well, maybe next time. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjense que tenemos este what acá. pero porque no tenemos signo de pregunta, sino que tenemos un signo de interrogación, un signo de exclamación. En este caso, este what a, no se está dando a dar a entender una pregunta, sino que es una oración exclamativa. En español es como decir, qué fiesta tan buena. Qué lindo aquello. Qué peculiar ella. Qué asombrosa película. Ese qué. Que en español nosotros le ponemos para dar asombro de algo. En este caso viene siendo ese what a. ¿Verdad? Es lo que vamos a aprender hoy. How to say, express your opinion about something that is great or not for you, or you agree or disagree with that, with the things. Ok, luego tenemos en la siguiente, en la abajo tenemos un vocabulario. Fíjense bien el vocabulario. Dice, awful, boring, strange, charming, amazing, funny, smart, terrible, lovely, awful, incredible, delightful, interesting, and delicious. Ambas palabras que aparecen aquí en el vocabulario están en la página 14, en la page 15. Es la actividad 2 y la actividad 4. Si usted puede ver, el mismo vocabulario que ustedes tienen ahí, es el que yo tengo aquí en esta lista. Ok. Entonces, van a encender su micrófono, van a repetir después de mí. Por favor. Encendan todos el micrófono. Ok. Repeat that for me. Awful. 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 Boring. 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 Vamos, con energía como que ya desayunaron, y si no pues piensen que ya desayunaron. Boring. 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 Charming. 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 Amazing. Amazing. Funny. Funny. Smart. 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 Hacen el sonido de Nice al inicio, ¿no? Smart. 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 Ajá, muy bien. Terrible. 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 Lovely. Lovely. Awful. 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 Incredible. Incredible. Delightful. 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 Interesting. Interesting. And delicious. And delicious. Ajá, alguna palabra que aquí que no entiendan. Por ejemplo, hay un papelito que se llama Charmine, ¿verdad? Pues también sé que todas. Charmine, en este caso. Charmine es encantador, chicos. Encantador. Ok. O amable. Una a las dos. Encantador, amable. Ahora. Awful. Awful. ¿Qué será? Awful. Awful, chicos, ustedes lo pueden hacer, es un adjetivo de terrible. Perdón, es un sinónimo de terrible. Terrible es terrible. Awful, ustedes lo pueden hacer como espantoso, horroroso. O otra forma de decir terrible, también es awful. Awful. Boring. Oh. This movie is so boring. Aburrido. Strange. Extraño. Amazing. Asombroso. Funny. Divertido. Smart. Inteligente. Lovely. Es cariñoso o amoroso. Awful, ya les había dicho esta dos veces repetida. Incredible. Increíble. Delightful es encantador o deleitoso. Ok. Interesting. Es interesante. And delicious. Sabroso. Si ustedes pudieron observar o pudieron escuchar, muchas de estas palabras tienen el mismo significado en español. Ahora. ¿Qué pasa en español? ¿Cómo se llaman esas palabras que son de diferente pero significan lo mismo? Son sinónimos. Ok. Sinónimos. Entonces, lo mismo en inglés. Yo puedo decir que algo es terrible o algo es awful. Algo fue terrible o algo fue awful. Dependiendo de cómo usted lo quiera utilizar. Ok. Fíjense bien. Tienen la actividad dos en su libro. Voy a dejar de compartir. Sí. En la actividad dos de su libro. Dice. Look at the people's expression and complete the sentences as in the example. Use the adjective from the books. Van a utilizar la línea que aparece ahí. Tenemos un vocabulario. Awful. Boring. Strange. Charming. Amazing. Funny. Smart. De lo que. El inicio de lo que empezamos a. A nosotros a. A pronunciar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Van a completar. En las líneas. Dependiendo qué. Con el what a. O what an. Vamos a ver. Tenemos. What a funny joke. Qué divertida broma. Joke es broma. Ok. What a funny joke. Qué divertida broma. Fíjense bien. ¿Cuándo usted va a colocar what a o what an? El what a. A noun. What a day. And. Plus un. Tenemos dos formas de decir el what. Va a ir seguido de un noun. Por ejemplo. What a day. Day es un noun. O. Seguido de un adjective. Más un noun. What a terrible day. What a terrible. Es un adjetivo. Terrible. ¿Por qué es un adjetivo? Porque el adjetivo califica cómo es. O cómo está mi sujeto. Describe the subject. Describe the noun. Sorry. Sorry. Describe the noun. Entonces. ¿Cómo me está describiendo acá fue mi día? Terrible. Por este caso. Terrible es un adjetivo. ¿Cuándo yo voy a utilizar a o and? Use a o and depends of the sounds that begins the next word. For example. Use a plus a singular beginning with a consonant sound. For example. A boy. A tiger. A teacher. Share. ¿Y cuándo van a utilizar and? Con aquellas palabras que comienzan con un sonido de vocal. An apple. An eraser. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos tener. An ant. Hormiga. An. A e an. Chicos. Siempre lo voy a utilizar para singulares. O sea, para uno. Cuando ya sean plurales, yo elimino el a o an. ¿Estamos claros? Ahora. Por ejemplo. La primera. Si yo quiero escribir. En la primera actividad que ustedes tienen ahí. Dice. What a funny joke. Voy a duplicar esta. Y voy a borrar. Esta. La primera ya está dada por ustedes. La segunda solo dice show. ¿Verdad? Ahora. Ahora. Ustedes escriban. Describan. Cómo fue el show. Pueden escribir. What. An. Amazing. What. An. Show. Si usted piensa que fue así. Eso ya es una opinión. O. What. A. Terrible. Show. Pero fíjense en la expresión de la niña. Y en las imágenes que está atrás. Para ella. ¿Creen ustedes que fue grandiosa? Miren la cara de monojada que está. ¿Qué más quieren que es? What a amazing show. O what a terrible show. ¿Cómo creen que fue el show? Según la expresión de la niña. Hablen. Terrible. Ah. Terrible. Ah. Entonces van a escribir la niña. What a terrible show. O en vez de escribir terrible. Ustedes pueden escribir awful. Ok. Cualquiera de las que aparece ahí. Alford recordamos que viene lo mismo. Bueno. Entonces. Vamos a trabajar las otras dos. Por favor. Tienen dos minutos para terminar las otras dos. Ay. Ok. 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 Vamos a ver la segunda, fíjense en la cara del muchacho, está así como que, ¿Qué creen ustedes que va a ir ahí, acerca de la película? ¿Cómo fue? Mujer Misty, ¿Qué escribió usted? Extraño. Ajá, extraño. ¿Pero cómo fue la oración? What a strange movie. Strange movie, muy bien. La última, vamos a ver, Jennifer, ayúdeme con la niña que está ahí con la cara como de alegría, a sobre el concert, concierto. ¿Cuál cree que es la expresión de ella? Creo que fue... What a... What? Amazing. What a... What? La última. A smart. ¿Usted cree que fue un inteligente con un concierto inteligente? No. Eso significa smart, inteligente. Entonces, si usted quiere decir asombroso, ese es amazing. What an amazing concert. ¿Ven cuándo van a utilizar what a o what end? Cuando usted esté dando a entender... Taddy, ¿Usted por qué están dos dispositivos? ¿Y Kevin? Ya que estoy intentando entrar de otro, profe. Bueno, pero necesito que encienda cámara. Necesito ver qué está haciendo. Aprender la cámara nomás. Vaya, pues enciéndala. Este es del celular, no. Pero entonces encienda cámara, porque... No, otra vez usted no lo mira y hace rato está. ¿Y Kevin? No sé, profe. Creo que no... No, Kevin... O sea, a él mismo le estoy preguntando. ¿Y Kevin? ¿Qué le pasa? Enciende cámara. Profe, que tengo problemas con internet, entonces le escucho todo desde el comenzado. Ah, bueno. Porque a ratos le estoy hablando. Sí, pero no le escuché antes, por lo menos le contestaba. Ok. ¿Y la cámara? Sí, espérame. Ok, entonces, amazing. What an amazing concert. ¿Cuándo yo voy a utilizar el what a o cuando usted va a dar su opinión? Por eso en la parte de abajo ustedes tienen alguna study chart. Que esa study chart es lo mismo que les estaba... ¿Cómo se llama? Que les estaba colocando... La presentación, la misma información. Que decía... Expressing admiration or disappointment. Cuando usted está expresando admiración. ¡Wow! That's so great. O sea, cualquier cosa que usted vaya a expresar. Su opinión sobre un evento, una canción, una moda, cualquier cosa. Ahí cuando usted va a utilizar el what a o what an. Dependiendo del adjetivo. En este caso todos esos son adjetivos. ¿Verdad? Awful, boring, strange, charming. Amazing, funny and smart. De esta página todos esos son adjetivos. Y nos utilizan para describir. Para decir si estoy de acuerdo con tal cosa o no. Cuando usted dice... ¡Qué película más fea! ¡Qué feo se viste esa cipota! ¡Qué orejona que es! Todas esas cosas que utilizamos nosotros para describir. Para dar nuestra opinión. Aunque no nos pregunten. Pero ahí estamos nosotros de inteligentes y opinando. Entonces todos esos... Ese que es utilizado en inglés. What a o what an. ¿Ok? Dependiendo obviamente del adjetivo. Vamos a utilizar a o an. Si la siguiente palabra que vamos a utilizar. El sujeto, el noun. Empieza con consonante. Es una a. Si empieza con una vocal. Es un an. Eso tiene que tenerlo bien claro. Dice... What a o an. Can be followed by a noun. What a day. Y tenemos la siguiente línea. Tenemos una línea en experience. Van a escribir ahí what. Luego dice... What a job. What a job. Qué trabajo. Luego dice... An adjective plus a noun. What a terrible day. Que tenemos ahí. Van a escribir en la línea. What an unpleasant experience. An experience. Experiencia. Experience se escribe de la siguiente forma. E. X. P. E. R. I. E. N. C. Experience. Experience. Repito de nuevo. E. X. P. E. R. I. E. N. C. E. Experience. Tenemos la segunda oración. What a great game. Game. Fue un genial. Qué juego tan genial. What a great game. Great. G. R. E. A. T. Great. Leen la siguiente página, chicos. La página 15. We have activity number four. And we have another box of words that we know or we pronounce at the beginning of the class. And the words are terrible, lovely, awful, strange, incredible, delightful, interesting, boring, and delicious. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en la actividad cuatro? Dice, what would you say in the following situation? ¿Qué dirían ustedes o qué podrían decir ustedes en las siguientes situaciones? Use the adjective from the box to express admiration or disappointment. Follow the example. Es el ejercicio A. Dice, tenemos, nos dan una situación. ¿Qué va a hacer usted ahí? Escribir, what an awful movie or what a terrible cinema o terrible restaurant. Dependiendo de lo que les digan en la oración. La primera actividad dice, you and your friend, tú y tu amigo, are living in the movie theater. Están yendo al cine. You hated the movie. Cuando salió, odió la película. ¿Qué opinión va a dar ahí? What an awful movie. Fue una película horrible. ¿Ok? Me van a utilizar las palabras que aparecen ahí para describir la situación. La segunda dice, la segunda dice, what, sorry, you are in a party with no music. Ustedes están en una fiesta sin música. ¿Qué pueden escribir ustedes ahí? ¿Qué pasa en las fiestas cuando no hay música? ¿Cómo se sienten? Aburridos. Ah, entonces sería, what a boring music. Party, lo siento. What a boring party. ¿Qué fiesta tan aburrida? ¿O qué fiesta aburrida? ¿Por qué? Porque no hay música. Lo mismo van a hacer ustedes con la actividad C&D. Por favor, completándola. Tienen tres minutos. A las 7.37 doy participación. Constituil Haga. Necesito. Seguir tú. Ahí estás el mire de Correia. Ah, está lo mismo. D Max Chopra. Miracu va a ver si dethmia. Gracias. Si no saben algún vocabulario, díganmelo también una palabra, no la van a poder entender. Dos minutos. Little C say, you are on your way home and see a car crash. Ustedes van para su camino, van de camino a su casa y en el camino usted mira un carro que está parado, o sea que se descompuso, ¿qué harían ustedes? Ah, perdón, car crash es un accidente de carro. Car crash es un accidente de carro. ¿Qué reacción van a tener ustedes? En español yo sé que van a decir esto que van a decir ustedes. Pero no es la palabra, van a decir otra cosa. ¿Daddy? ¿Dónde está usted que ni la cabeza le miro? Le miro al fondo a ver qué tiene. Póngase en un lugar donde lo pueda ver todo o abra las ventanas, por favor, porque ahí sí, no sé si está trabajando o qué. No me puedo mover, pero yo quise poner la otra, pero usted no me dejó. ¿Cómo que yo no lo dejé? Yo no doy entrada, ¿de acuerdo? Pero necesito que ponga un lugar donde yo le puedo abrir y que esté enfrente, así como están tus demás compañeros, porque yo no estoy viendo qué está haciendo. ¿Qué significa singer? ¿Singer, cantante? Shakira es a singer. Lady Gaga es a singer. Cuando usted venga a ver un cantante, ¿qué es lo que van a ver? Si el concierto, entonces, ¿cómo fue el concierto según ustedes? ¿O cómo fue la cantante? Ok, vamos a ver. Kevin, ayúdame con un little C. You are on your way home and see a car crash. ¿Cuál es su reacción a él? What's a kid, increíble crash. No sé si lo pones bien. What an incredible crash. Fue un increíble, o sea, usted se queda fascinado más bien por el choque ahí de los carros, en vez de preocuparse. A ver cuántos se murieron. Ay no, qué pena. Sí, otra vez, dice usted más bien. Ok, perfecto. Vamos a ver otras, esas opiniones de cada quien. Créanlo, hay personas que dicen, wow, qué increíble. Otra persona que dice, ay no, qué terrible. Depende de la situación de cada quien. Otro participante, que tenga un poquito diferente a Kevin, no he hecho que está mal. Está bien, su reacción. ¿Alguien? ¿Denise? ¿Ajá, Misty? What a terrible car crash. Ajá, what a terrible car crash, or what a terrible accident. ¿Denise? Yo puse strange. Strange, ajá, what a strange accident. También, tal vez porque tal vez lo que miro de bien es, pero hay tres muertos, dice, pero en el carro, hay dos muertos, pero en el carro venían tres. Pero qué raro, como hay accidentes que son bien extraños y que hay gente que los percibe. Entonces, depende de cada quien. Perfect, thank you. Little D, you are returning home after seeing your favorite singer. Vamos a ver, ya, Fede, ¿qué escribió usted ahí? Recuerden leer la estructura. Estamos diciendo, what a, what an. What a incredible singer. What an incredible singer. Juan, me cago con esta otra. La Little D, please. ¿Dónde está? En la actividad cuatro de la página quince. Sí, no, no le he hecho. Ah, ok, eso se estaba desconectando, ¿verdad? Ok, trabájela. Lo que van a hacer, tenemos las situaciones, y lo que usted va a escribir es, what a, o what an, y escribe un adjetivo acorde a lo que aparece ahí. Por ejemplo, number two, la primera ya se le está dando como ejemplo, que dice, what an awful movie. La segunda, you are in a party with no music. Una fiesta sin música, ¿cómo se sentiría usted? So boring, right? Entonces usted puede escribir, what a boring party. Qué fiesta tan aburrida, o qué fiesta aburrida. Es lo demás. Bien, como lo decía Fede, está bien. What an incredible concert. Si usted va a ver a una cantante, su cantante favorita, obviamente usted no va a decir, ay, what a terrible singer, o what a terrible concert. No, usted va a ver, ay, va a gritar, y todo, se va a emocionar, y le va a decir que la ama, y ya. Y los hombres, digamos, si es una mujer bonita y todo, hasta le van a tirar el número telefónico. Ahora, vamos con la siguiente actividad. This is started as short and complete. Vamos a ver el use of the verb look. El verbo look. Déjenme verla compartir. ¿Cuándo vamos a utilizar este verbo look? Ok, the verb look plus an adjective talk about your impression of people and things. Cuando usted está utilizando el verbo look, hace un adjetivo, cualquier adjetivo que aparece aquí, es porque usted está dando a entender su impresión sobre alguna cosa, I think, o alguna persona, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo que decía, Alison looks charming in that pink dress. ¿Qué le da a entender? Que Alison luce muy adorable en ese vestido color rosa. Es su impresión. Tal vez dice la mira y diga, ay, no, que nada que ver, se mira toda ñoña, o se mira toda viejita, o se mira toda, no le luce. Entonces, ya es dependiendo de usted, cómo usted perciba. ¿Ok? Al lado derecho, chicos, tenemos dos ejemplos. Dice Miguel, una línea. Tired at the party last night. You will, una línea, nice with that dress. Y van a escribir ahí en la primera línea de Miguel, looked, en pasado. L-O-O-K-I-D. Looked. ¿Ok? Lo que van a escribir. Recordemos que el verbo, el verbo es look en presente. En pasado, looked. Y en tercera persona, looks. Le agregamos ese. She looks very pretty. En la primera es looked, en pasado. Y en la segunda línea es look. You will look nice with that dress. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un look con un intensifier? Los intensifiers son palabras que los utilizamos para enfatizar, para decirle, para ampliarlo más. ¿Ok? Lo que queremos dar a entender. Tenemos look plus intensifier plus adjetivo. ¿Ok? Look plus intensifier plus an adjective. To emphasize the adjective you are using. Los intensifiers que nosotros tenemos son, que más comunes que usamos son really, very, soft, and quite. ¿Ok? Esos cuatro son los que se más utilizan. Y ustedes pueden ver ahí, después tenemos cuatro ejemplos. Really. Diego looks really interested in that topic. Very. You look very handsome in that suit. So, she will look so pretty in a ponytail. Ponytail es cola de caballo. Quite, completely untrarily. That game looks quite simple. ¿Qué dan a entender en todo esto? Están dando a profundizar el adjetivo. Si yo escribo esta oración, por ejemplo, You look very handsome in that suit. ¿Qué estoy dando a entender aquí, chicos? Cuando yo tengo esto, es look very. Este very me ayuda a decir muy. Está intensificando. No es lo mismo decir, tú luces guapo en este traje, a decir, tú luces muy guapo en ese traje. Se la están dando a entender a qué profundidad. Como que dice, ay, sí me encanta. Porque se dice, yo adoro, es lo que más amo. Ese más amo es la intensificación en español. Entonces, tenemos dos formas de utilizar el verbo look. Más con un adjetivo es su impresión sobre un objeto, sobre una persona. Y cuando estamos utilizando un intensifier, con un adjetivo siempre, estamos enfatizando el adjetivo. O sea, que es muy, 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 muy. ¿Preguntas que tengan como utilizar el look? ¿Seguros? Nothing. Bueno. Vamos a trabajar la actividad six. Number six. Read each situation. Look at the picture and write sentences following the example. Dice la actividad. Tenemos tres situaciones. We have three different situations. In order, we're going to write. Vamos a utilizar el verbo look, más un intensificador o un adjetivo, ¿verdad? Con un intensificador para describir la situación. La primera ya se ha dado, por ejemplo, ya se ha dado para ustedes, pero la vamos a leer. Albert está viviendo a Rita con gran interés. Él es el crush de ella. Bueno, ella es el crush de él, sería la situación ahí. Él piensa. Rita looks so beautiful today. ¿Mierda? Estamos utilizando lo que es el look, más el intensificador, más el adjetivo. Y como estamos con Rita, es que una she va a tercera persona. Looks. ¿Qué es lo que le está explicando en la última clase? El viernes. Looks. Porque esta es la persona, ¿ok? Vamos con la siguiente. Caroline and her sister are buying Caroline's wedding dress. Estudio de novia. Her sister thinks. ¿Qué creen ustedes que pensará la hermana? ¿Cómo creen ustedes que se mirara ella, la hermana? La novia mire como que... Escriban ustedes. Caroline will... ¿Qué? Es futuro. Van a utilizar el will. ¿Por qué? Porque la boda todavía no ha sucedido. ¿Cómo se va a ver ella? Lo puede escribir el texto en futuro o en presente. De la siguiente forma. Aquí. Caroline and her sister are buying Caroline's wedding dress. Her sister thinks. Caroline will look very... Very elegant using this wedding dress. Carolina lucirá o va a lucir muy elegante usando este vestido de novia. Pueden escribir eso ustedes. O... O ustedes pueden escribir Caroline. Si usted no está de acuerdo. Caroline will look... So... So... Boring... Boring... O... En vez de boring... Strange... Depende del objetivo que usted quiera escribir... Using... Using... Using this... Wedding... Tres... Tres... Ahí depende de usted su opinión. Las opiniones van a variar. Cualquiera de los dos. Puede ser una opinión positiva o puede ser una opinión negativa. Lo único que aquí usted va a utilizar es look más un adjetivo o look y un intensificador y un adjetivo. ¿Ya conoce lo que son los intensificadores? Tenemos... Very... Tenemos... Really... So... And quite... Que ambos... Estos cuatro nos sirven a nosotros para aumentar el adjetivo. Luego hacen la tercera. Dice... Tina's... A little brother... Has a stomach. She thinks... Que el hermanito pequeño de Tina... Tiene dolor de estómago. ¿Qué creen ustedes que piense, Tina? Ella piensa. ¿Cómo se mira el hermano? Escriban ustedes. ¿Qué creen ustedes? Gracias. Gracias. ¿Cual sería la tercera? ¿O qué escribió usted? ¿Cuál que escribió usted? ¿Cuál es su opinión sobre esa situación? Recuerde, la situación o su forma de ver, su forma de pensar, de criticar, es diferente a la de los demás. Mi forma de pensar o yo estoy de acuerdo con esto. Pero no significa que los demás van a estar de acuerdo conmigo. Si lo están, qué bueno. Y si no, pues, ni modo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que entiendan, que aprendan a dar su opinión. Vamos a ver, Daddy. Tina's little brother has a stomach, she thinks. ¿Qué piensa ella? ¿Qué quiere usted que piensa ella? Yo lo entendí mal. Pensé que decía, que pensaba de él, de cómo se vestía o algo así. No, estábamos hablando del estómago del hermanito. Ella dice que su hermano tiene dolor de estómago. Ella piensa que cómo luce el niño a esos que van con dolor de estómago. Vamos a ver, Denise, ayúdenos. Corríjalo, Daddy. Yo puse Tina's... ¿Le escribió? Sí. Tina's brother looks so terrible. So terrible, ajá. Tina's brother looks so terrible. Muy bien. ¿Alguien más? Ya tengo un poquito diferente. Tal vez le cambió el solo el adjetivo. Tina's brother looks very strange. Very strange. Exactamente. Thank you. Entonces, todo eso que usted está escribiendo, usted está usando el adjetivo look, es parte, ¿cómo luce un objeto o una persona? ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos la siguiente actividad, chicos. Que es la página 16. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar hasta el sim? El sim es un verbo intransitivo. Que esto ayuda para dar usted su opinión de una forma indirecta. Sin tener nada que ver con la persona involucrada. O sea, solo lo dice su opinión acerca de X cosa. Solo porque tal vez pasó otra cosa. Ah, ¿ves? Qué raro luce eso. Qué extraño. Esto se mira tan así. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente hora. Que ya es cambio de hora, chicos. Yo sé que ustedes se divierten conmigo. ¿Cómo se llama? Entonces, la siguiente hora vamos a ver page 16 y page 17. ¿Ok? Bye, guys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!